No la disculpo No Esta si no No, no, vaya No la disculpo Hasta que me tengo que venir acá por la primera vez Ok ¿Le gustó? Ah, no No me gustó Me encantó Menos Ok, un ejemplo Estamos en 2.121 2.121, ah, ok Suponiendo, ok, suponiendo Ah, cien años Cien años adelante, ok Es como que tú estabas en 2.121 Pero ahora llegaste a mil nuevecientos noven No, mil nuevecientos veinti algo Ok, prácticamente usted está diciendo que ha retrocedido Sí Oh, qué pena O sea, todos Todos han ido al futuro Y vos fuiste al pasado, hija Qué retroceso que te diste Trescientos años atrás, hija Yo lo peor que sentí Es que no tenía nada de notas altas Y se parecía mucho a la de 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 la otra Sí, entonces Entonces, yo me voy a perdonar esta, porque esta sí no me gustó, esperaba más de ti. Exactamente. O sea, prácticamente está decepcionado, yo creo que todos nos sentimos igual, todos, porque en la ronda anterior prácticamente te levantamos y te exalzamos y dijimos, pues, la que burla de la Alejandra, que bonito cante y todo. Iba a contarle, pídeme, pero dije, no sé, porque, bueno, me duele bastante la garganta. Ajá. Sí, o sea, estaba indecisa porque habían tres canciones. Es como lo que dijo Héctor, que una mujer que siempre viene... Pues sí, de hombre, yo lo que yo digo, de mujer, y eso es lo que yo le dije, ¿por qué de hombre, pues, por qué? Porque el amor del hombre, sí, por muy fina que sea, sí, eso va a ser el llevado. Sí. Sí, ojalá hubieras escogido una que tuviera notas más altas, porque esta... Porque se le da, pues. Fue muy repetitiva y tenía la misma atonación que la última vez. Que la última vez. Quizás hasta la primera vez, la que fue hace como cinco días, fue mejor que... Oh, sí, definitivamente. Sí, si has retrocedido en el tiempo, estoy decepcionado y ahorita es lo que pasa. Sí. Así que, lo siento... Ni modo. Lo siento, pero en realidad te lo mereces. Tienes razón, la verdad que sí tienen razón todos, tienen su razón. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí, Raúl? Entonces, aquí tuvimos un retroceso, como dijo el POP, 300 años atrás en el pasado. Mirá, por tu culpa ya tenemos dinosaurios aquí, ahí está uno vestido de rojo, mirá. ¿Qué es lo que pasó aquí, Raúl? ¿Qué es lo que pasó aquí, Raúl? Se llama, este, Barney. Vaya. Vaya, entonces tuvimos un retroceso con la Alejandra. Estábamos dejando las mejorcitas para último, según supuestamente. La regué en cambiar de canción. Vaya, la regaste en general, hija, porque tu batería se perdió, se agotó y desde ahí la regaste. Desde que tus ánimos se murieron, se murió tu esperanza de llegar a la final. Y eso es la mera realidad. Llegaste ahí desinflada prácticamente. Llegaste sin ánimo y sin energía. La Bessi se mira igual, porque la Bessi, los gritos, los ánimos y todo, pero yo no sé si es porque está enferma, medio gravecita de la garganta, o porque tiene sueño, o porque está concentrada en aprenderse la letra de la canción, porque por rato le he visto que he estado cantando ya sola. Como, como, ajá, sí. Lo que pasa es que es difícil que yo me aprenda una canción completa, es bien difícil para mí, va. Y otra que en las noches... Pero si te decimos, de mí pide leche, ahí te la podías de memoria toda. No, soy el coro. Ah, ok. Sí, y en la noche no sé por qué, siempre, casi toda mi vida, de que en las noches siempre la voz se me pone ronca. Ajá. Entonces ahorita no he tratado de gritar porque no quiero que se me haya... Ah, ok. Está de pura la bola gritando, por rato que no... Vaya, entonces... Entonces... Vamos a pasar... A... Sí. Vamos a pasar a... A las mejores, sí. Pero por último siempre es la mejor, así que pase la Bessie, dejamos la mejor, la chicle de último. Vaya. Pasa Bessie. Vamos a ver qué tal. Los vecinos allá salen, ahorita no hay preocupación de nada. Casi, señora. De veras que no hay nadie aquí alrededor de eso. Es cierto. Vaya. Vaya. Ok. Vamos a ver si Bessie hoy despierta, porque cuando pasó la primera B, pasó... Y ahora nada. Vamos a ver. Él viene jugando a la garganta. Ok, ok, ok. Vaya. 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 También estoy, o sea, paso aquí, pero también estoy como la Alejandra. ¿Cómo? Indecisa con la canción, porque yo... Ah, con la canción yo creo que era otra indecisa. No, no, porque yo, o sea, me puedo dos canciones, pero no completan eso, lo malo. Entonces está algo más indecisa que cantar una o cantar la otra. Cantar la mitad de la canción que te puedes y la mitad de la otra que te puedes. Te voy a dar un consejo, no te vas a pasar la mía. Dejáte llevar y hacer lo mejor que puedes y, o sea, cantar la mejor que te salga. No, no vayas a cometer el error de cambiar la última hora. Ok. Así que dale. Vaya, 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 gracias. A la Alejandra. ¿El qué? Y ella se esclavó y... Ay, ay, ay. Vaya, entonces... Último consejo ahí de la chica. Ella le va a decir cuál cantar. Vaya. Ya estuvo, huevón, sí. Si no quiere ella, cosa de ella va. Chivo, chivo. Vaya, vaya. Vamos a ver, Bessie. Ya. Ay, ya, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque alguien te ha dejado herida en este mar El corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida que hoy parece El corazón es... ¿Puedo iniciar otra vez? Debe Mejor para cantar otra Puedo cantar otra Bye, bye Debe Menos mal que siguió el consejo de la Alejandra Es que no me la acuerdo Vaya, puétele Sola recordando Mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar Así, cabal, cómo te podré olvidar Y se le olvida Es que cada vez que volteamos al público Y para que lo miras, pues... Vaya, te voy a poner lo que te gustan por la cámara Pues mirar la cámara Vaya, dale Dale, dale Dale, dale Vaya, mira la cámara No miramos la cosa ¿Abrir los ojos y caminar No, es que me va a dar un ataque terrible Sí, por la noche me va a dar un ataque terrible Sola recordando, sí, por la noche me va a dar un ataque terrible Sola recordando Mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar Estoy cansada de soñar Sin ti Sin pedir la realidad Sin pedir la realidad Y no sé si volverás Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Sola recordando Sola recordando Mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar Es que no me lo puedo todo Puedo cantar la voz Es que esa es la canción Vaya, ¿qué les parece a los jueces? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es Gordomelo? ¿Qué les pareció? Es que la canción es porque la hueva metió Que la gordo Ah, es culpa de la hueva Yo iba a cantar a la otra Ah, es culpa de la hueva Es que yo iba a cantar a la otra Porque yo se la iba a dedicar a ella Si le dan chance a la vez Y que me dan chance a mi Bueno, yo ya tienen todo Que están limpiando conmigo No, yo vine Espérame, espérame Yo tuve el error Sí, porque yo vine Y estaba teniendo O sea, estoy nerviosa Entonces yo le dije a la hueva Que fue cantada Entonces me dijo Hola Salí aquí Entonces no me acordé Que yo no me la podía No me acordé Que no me la sabía No sé si me acordé Pero Es culpa de Barney Es de Barney Barney el culpable Otra oportunidad Solo la voz Lo siento Pero no se puede Vaya Entonces la verdad que Bueno, pero está bueno No, no, no Está bueno Sin comentarios La verdad es Bueno Lo poquito que escucharon Los jueces Que juzguen Por lo poco Que pudieron escuchar Pero oportunidad para otra Obviamente La cambiaste a última hora No, ya lo pensé bien Y creo que Tampoco te la vas a poner De todas maneras Así que Sí, sí No, no Está bueno Así que Ni modo Aquí los jueces Tienen la última palabra Con lo poco Que pudieron escuchar De esa canción De esa canción De esa canción